¡Suscríbete al canal! Salí un poquito más la invasión y nos quedamos sin media en Sicilia Ahora por votación dije que no tenía mucho tiempo para grabar Estamos a martes 12 cuando estoy iniciando la grabación Para que sepáis que la estoy iniciando el martes 12 El mismo día que está subido el capítulo 2 Pues la votación han votado pocas personas Uno votó el Vesios que es Druida Y 23 y ManticoraCraft decidieron Masilia Y como son 2 vs 1 pues al final se invade Masilia Siento mucho si nos ha dado tiempo a los demás a votar Pero es que mañana miércoles 13 empiezo las clases Cuando yo suba este capítulo para vosotros será el martes de la siguiente semana Pero me entendéis que empezaba las clases y no tenía más tiempo para grabar Así que vamos a cargar la campaña Y vamos allá Vamos a hacerla Compensa estar preparado La legión décima Pues vamos allá Vamos a ver como dejamos este mapa Wow, 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 wow Vale, vale No lo dejamos tan mal No, 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 no Dejamos las tropas preparaditas Por lo que veo ¿Cuánto ganamos? Un poquito de mercenarios Voy a reclutar Declaramos la guerra A Masilia Como hemos dicho Y vamos a ver No vamos a hacer la batalla Porque es victoria decisiva Vamos Lo que sí vamos a hacer Es la batalla de asedio de Masilia Esta batalla Sí que la vamos a hacer Vamos a matar a los prisioneros Si veo que Masilia La invadimos rápido Que es lo que estoy viendo Seguramente invadamos en este capítulo También a los selvecios Vamos a hacer un poquito Diplomacia Vamos a ver Pues nada Finalizamos turno ¿Cuál tiene tradición? Esta Vamos a ponerla Esta Tío, de verdad Que pesada es esta tía Oh Cancina Cancina Que pesadita es la póstuma No hace nada Bacrias Leucida Punto Se han expandido Hacia Tolosa Disputa A ver Una guardada espectacular Tu general quiere Tu permiso Para donde me hagan La que cree que está El espectáculo Que le quiere a la gente Impedirlo Vamos Y algo que me faltaba Y a mis generales Nadando en mierda Vamos a hacerle la sedianda Prometí hacer esta batalla Y la vamos a hacer Vamos a ver Batalla de Masalia Vamos a ver Los heraldos de Glauco Vamos a quitar ya A los griegos A este lado del mar Comenzar Ya no sé qué es esto Pero vamos a usarlo No sé lo que De momento voy a desenganchar Esto de aquí Ven que me interesa Esas son las armas de asedio Claro No sé lo que 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 Gracias. Vamos a ver, perdonan que esté callado Perdónenme ¡Wow! Perdónenme Joder, qué ritmo me lleva esto No sé para qué sirve esto, nunca lo he usado La primera vez que lo uso Venga, hijos, vamos Ah, es una pese de ariete rompe murallas A ver Hay una brecha en las murallas Hay una brecha en las murallas Vale 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 Guido abujo. Vamos a ver cómo va todo. Genial. Acorraladas las unidades. Va todo genial. Vamos a ver aquí. Ya sé cuáles los de aquí. No me extraña. Si estos llevan un trote, esos de ahí. La cosa es que caen a las murallas de ahí. Vamos a ver si nos caen las flechas allí. Si quedáis tres. Grupo uno. Avance aquí, pero a paso lento que ya estoy cansado. Grupo dos. ¿Cómo van las murallas cayendo? Venga, pelea ahí. Quedáis dos, pero peleáis con honor. Que sí, que te calles. Se empieza ya. Este es el grupo cuatro. Vale. Para las murallas de piedra, lo mejor son los disparos explosivos. ¿Vale? Os lo recomiendo. Disparos explosivos para las murallas de piedra. Las tumban antes. Vamos a las dos. Hay una brecha en las murallas. Bien, 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 bien. Vamos a las dos. Hay una brecha. Hay una brecha. Hay otra brecha. Hay otra brecha. Vamos a ver Voy a probar una nueva estrategia Que no había probado Por decirlo así nunca Ahora el primero han llegado los mercenarios Y luego llegan los ejércitos de Roma ¡Suscríbete al canal! Vale, poco a poco logramos entrar Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ¡Vamos! 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 cincuenta y dos Se empiezan a desmoralizar. Se ha acostado. Vale, vamos a ver qué queda. Poco ya. Sé que el general seguramente esté allí, el siguiente general. Siempre se esconde allí. Vale. Sé que estoy alargando la batalla, pero para hacerla más épica, que se me gustan las batallas de asedio y sobre todo contra los griegos me gustan las batallas de asedio. Me gustan mucho. Bueno, vamos a avanzar ya y a dar el golpe de gracia. Así mismo. Cuanto pillamos a su general y nos ha sobrado todo el ejército allí, les hemos truncado los refuerzos porque sabía que normalmente las batallas de asedio en Masilia, los refuerzos vienen por aquí. O sea, se supone que el general está aquí. Uno de vosotros que se vaya pirando a atacar a ese hombre. Se supone. Ahora llego y no está. Veo que no. Me da que no. No tiene general. Pues igual me lo he cargado ya y no me da cuenta. Si ha sido así, pues... Pues nada, si ya me cargué de general, todos a la muralla. O sea, falta esta unidad de aquí. O están dando la vuelta a la ciudad como a veces, así que se ponen a dar vueltas por la ciudad para que no los pillemos. Yo creo que esta unidad es la que queda. Ya está. Pues victoria. Nos quedamos con Masilia. A ver. Toma por saco. No. Tenemos pasta. No. игрónas. Vamos a ver... Mira, mira, mira. Mirón, 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 mirón. Lo que venía por aquí. ¡Eh! Han perdido a Tolosa. A ver si la La quieren recuperar O prefieren pelear conmigo Eh, no estás investigando, pues Vamos a investigar eso Dale, dale, dale Vale, vale, vale Comercio Reclutar Ahí va Había uno que era mío A James Julia Reunir ejército Reclutar Vamos a ver Esta ciudad me he olvidado de que existía Y esto sigue perteneciendo A Cartago O sea, seguimos teniendo Sicilia partida No me quiero meter en guerra con Cartago Hasta que pase la guerra civil del imperio Porque cuanto más territorio tenga Más Más Por culo puede haber A ver No, esta mierda no Qué pesada Diplomasia Vamos a ver con qué podemos hacer diplomacia Con estos no me interesa Porque a estos les voy a acabar declarando la guerra A ver ustedes Un acuerdito comercial Bien, 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 bien Alianza Nada No, no, no Porque esto es tan mío Te voy a declarar la guerra Viviscos 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 El vecios Vale Vale, pues tenemos Un problema A ver Tenemos que dividir las tropas Este es el principal ejército Así que el de este tío Se va corriendo Hasta aquí Este tío que está reclutando Dejalo Y este se me va Vamos allá ¿Quién ha muerto? Lo sabía Lo sabía Voy a tener que poner a este tío Ahora Perteneces a la James Julia Vale Tú Tienes que reclutar Me da igual Un turno ¿Darás un turno? Un turno Porque como Masalia se ha invadido rápido Vamos a declararle la guerra Vamos a declararle la guerra A los selvecios Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Vamos a continuar Octoburo Coria Esas son las Que más Atenas Lo bueno es que con Atenas Nos llevamos bien Con Grecia Tampoco me interesa En guerra todavía Si se estáis preguntando Si lo voy a hacer histórico La respuesta es No No va a ser una campaña histórica Sino voy a invadir Las facciones Que más me convengan Si Así de claro lo digo Las que más me convengan Las voy a invadir Dejé en los comentarios Elveso Y Masilia Ganó Masalia Así que fue la primera En invadir Pero como Nos sobra tiempo Y hemos acabado Muy rápido Pues vamos a empezar La invasión De los tíos estos Los tíos Yo sé lo que hago Vais a flipar Marcomanos Toma ya Toma ya Vamos a investigar Contra Macedonia Yo no me he venido a la guerra Un neted boom No te ves fastidia Me he llevado a meter con Macedonia Me he tomado por culo Trato de paz Ustedes si Los de Recia me da igual Vale Rango del general 2 Ahora nos vamos a centrar un pelín en la construcción Vamos a mejorar la ciudad ¿Esta cuál es? Genua Mercantil Exacto, nos vamos a centrar en la construcción Porque Este tío A ver Voy a dejar las siguientes facciones a invadir ¿Vale? Las dejaré en los comentarios Las siguientes facciones a invadir serán Arvernos Arvernos O Los Noros ¿Vale? Voy a pasar turno Y terminará la campaña El capítulo aquí Arvernos O Noros Ustedes Elegíis Los Arvernos Ocupan un montón Y los Noros Son una ciudad pequeña Si elegís primero los Noros Invadiré primero a los Noros Y ya después Si da tiempo Los Arvernos Voy a darle un poquito más a la construcción A ver Vamos a mejorar las ciudades principales Quiero pasta Pasta por turno Y nada Hasta aquí el capítulo Acordados Arvernos O Noros Arvernos O Noros Ustedes elegís cuál invadir Y a partir de ahí Ya hemos invadido Coria Octoduro Mira El dominio romano ya Se esparce Tenemos prácticamente Italia Magna Grecia Nos falta Espérate Vamos a ampliarlo así Así Vale Para que lo veáis Más o menos Mira Vamos a mostrar todo A ver Tenemos Magna Grecia Prácticamente completa Excepto Por esta ciudad Que la tiene Cartago De momento No le vamos a declarar La guerra a Cartago Porque cuanto más Territorio tengamos Cuando se produzca la guerra civil Más difícil es terminarla Así que mi idea Es declararle la guerra a Cartago Después de la guerra civil Grecia O sea Atenas y Esparta Me conviene De momento Mantenerlas como aliadas Vale Nos falta Esta ciudad Para tener el control De esta provincia Y esta Para esta Y para Tener el control De Raetia Et Noricum Nos falta La ciudad De la ciudad De los Noros Por eso doy a elegir Entre los Noros O los Arvernos Porque tenemos que hacernos Con Tolosa Ya ustedes elegís Y así ya está quedando Roma Que se está esparciendo su dominio Muchas gracias por verme Muchas gracias por apoyarme Y vamos a guardar Y esperense un momentito Guardamos Roma Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Gracias por ver el video